ni en la que se la presente además también vemos que paula se encuentra con gabriel y ésta le estaría diciendo que ellos dos juraron estar en las buenas y en las malas y es por eso que ésta le dice que él no se va a deshacer de ella tan fácil y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de telenovela la historia de juana de lunes a viernes por el canal de las estrellas